¡Ni se te ocurra acercarte! ¡Luchemos con toda nuestra fuerza y no hagamos trampas! ¡Y ahora! ¡Comiencen el combate por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora lo paganas! ¡Voy a acabar contigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escreva los principios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es hasta que oscríbete al canal! ¡Ahora sí! ¡Voy a acabar contigo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡¿Quieres morir?! ¡Ya no me importa lo que pueda pasar! ¡Ahora no va a ganar! ¡Ahora no va a ganar! ¡Voy a acabar contigo! ¡Ahora sí! ¡Voy a acabar contigo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Te juro que no escaparás! ¡Voy a acabar contigo! ¡No! ¡Fijate! ¡Muy ya! ¡YITETAU 당en! ¡Ahora lo va a ganar! ¡Voy a acabar contigo! Ahora sí, voy a acabar contigo ¡Qué ingenuo! Ahora sí, voy a acabar contigo Ahora sí, ya me cansé Voy a acabar contigo Ahora sí, voy a acabar contigo Ahora sí, ya me cansé Voy a acabar contigo Ahora sí, voy a acabar contigo Ahora no va a ganar Voy a acabar contigo Vaya cobardes Voy a acabar contigo